Muy buen día, señora ministra, señores ministros, ciudadanos que siguen esta transmisión, damos inicio a la sesión ordinaria. Gracias, señora ministra. 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 Gracias, señora. Gracias, señora ministra. Gracias, señora ministra. Gracias, señora ministra. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Martínez. Gracias. 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 Hay otras medidas en la Secretaría de la Secretaría de Dombardía. Y sí,Рadánsito, había sido un proyecto de sancionada para redactiva. Entonces, por lo tanto, teníamos que tener que tener una denuncia. Hay una contratación de abogados en gestión, de que una Ley de Hacienda nos está dispuesta a realizar el rendimiento de los propietarios en cuanto a sus propices. Los propietarios forman impulsos y retomarían con los propietarios. Presidenta Presidenta Verónica Velázquez de Ocampos Ointerinájina Tribunal de Cuentas Primera Sala Primera Sala Presidenta Verónica Velázquez Ocampos Ointerinájina Magistrado Gonzalo Sosa Nicoli Ointerinájina 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 Segunda Sala Verónica Velázquez Ocampos Ointerinájina 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 2 de marzo 1 Michelin Ointerinájina O interinájina Ointerinájina 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 Consejo de la Magistratura y el concurso y elegido al Ministro del Corte Suprema de Justicia y la justicia y la justicia y el caso y el ámbito natural y la audiencia pública y el reglamento y el auditorio se afinalan las compras que quiero las elecciones de quién es lo que se va a estirar con el consejo y lo que se va a estar autorizando el concurso 20 de febrero el auditorio ya en la web y eso ya es y por ahí tenemos el avalino es que tú va a estar en la comerciante de soporte técnico miva oye por ahora un pp hoy pambúeo ni se va asuntos varios a pesar de una moña mujer también ya pida va a estar muy apuntada ministro el detalle con punto ya probada cuarenta se llegue a ir a personal técnico y autorizan personal técnico corte peguandi o coordinas a guaysa mi detalle a los días para guaysa jceco y tepe con ambas presionamos ya me sacamos pero pues el amón y mone y combate coba y llamo a jceco a la peguaba ya pira pe miércoles 8 de febrero a huyema el ministro cuera secretario pep jaume y andereza va a escuete tape hasta frente y